A uno a tu derecha A mi derecha Y uno a mi izquierda Vos el de la derecha, yo el de la izquierda Vos el de la derecha, yo el de la derecha ¿Lo remataste? No, 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 está fuera de combate, pero muere por la zona Y a uno está ahí, tranquilo Si, queda el del murito Muere por la zona Ahí está, ahí está, ahí lo veo Ahí lo veo, ahí lo veo, está acá, está acá Ahí asomó la cabecita el PT No, no, gordo, me dejaste Si, acá, acá Gordo, me dejaste Ahí está ahí Con vos, voy con vos Vamos, brazo La concha de spam